A partir de este momento, esta emisora pasa a integrar la cadena de la Buena Onda. Jorge Bonica presenta Buenos Días, Buena Onda, un programa interactivo, diferente, con noticias distintas, exclusivas y de actualidad. Buenos Días, Buena Onda. A partir de este instante, Jorge Bonica les brinda el programa de las mañanas. Anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, que son tan maravillosa. Ay, cosita linda, mamá. Soñaba, soñaba que me querías, soñaba que me besabas, y que mis brazos dormías. Ay, cosita linda, mamá. Vigita, tantito, tu cuerpecito, bailar en este meneíto, ya sé que tú me dirás. Ay, merecumbe pa' bailar. Mami. ¿Sí? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Buen día. Buena Onda para todos, bienvenidos. Aquí comienza Buenos Días, Buena Onda, vamos, eh. Que tiene que ser de 30 minutos, no estamos haciendo los locos. 30 minutos hoy, eh, vamos. Ven, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, que son tan maravillosa. Ay, cosita linda. Ay, cosita linda, mamá. Bueno, muchas noticias hoy, eh, con Ramoncito Pinto, ya aquí en los controles técnicos, con su consola atómica en el quincho del Bocón, con Mirta, Susana Lencina, la producción periodística, todo pronto, eh. Todo pronto, hasta tengo el vaso de agua acá, eh, al ladito mío, para comenzar un programita rápido, dinámico y muy revelador. Anoche, anoche, anoche soñé contigo, soñaba que me besabas, soñaba que me atrapabas con tu delirio. Anoche, anoche soñé contigo, tocando tu cuerpo en sí. Comenzamos con la sonora santanera con nosotros, eh. Y presenta nuestro programa, como lo haces habitualmente, siempre, hace años ya, nuestros queridos amigos de CACSOE. CACSOE, no. Con otros queridos amigos de Gate Uruguay. ¿Por qué me puso CACSOE en el papel usted? Ah, que presenta el tema. No, presenta el tema del día informativo. Así que el programa lo presenta, como siempre, la gente de Gate Uruguay. Son despachantes de aduana. ¡Dale! Gate Uruguay. Despachantes de aduana. Servicio rápido, eficiente y eficaz. Nuestra principal labor es la liberación de sus mercancías en las principales aduanas del país. Consultanos. Te asesoramos sin costo. E-mail gateuruguay arroba gmail punto com. Whatsapp 099 48 73 24. Gate Uruguay. Despachantes de aduana. Ahora sí, el tema del día lo presenta CACSOE, que está con nosotros. Ya, arriba. Arriba con CACSOE. Ramón, ¿está dormido hoy? ¿Qué le pasa? ¡Dale! ¿Tenés proyectos? ¿Tenés ilusiones? ¿Querés viajar? ¿O tener tu propio auto? ¿Comprar tu terreno? ¿Refaccionar tu casa? ¿Y por qué no? ¿Atreverte a soñar? Para todo eso, tenés CACSOE. Tu cooperativa de ahorro y crédito. Más de 30 años cumpliendo con los sueños de los uruguayos. CACSOE. Siempre de tu lado. Así lo explicó la defensa de las víctimas, quienes alegaron que según el relato de la última denunciante, el modus operandi del senador denunciado siempre era el mismo. Según informa el diario El País, en una reunión de bancada del Partido Nacional, la PNAD se pidió la palabra para abordar su situación y allí transmitió que entendía el nerviosismo que generaba su situación y la incomodidad que naturalmente producía su presencia en sus correligionarios. Reiteró, como lo hizo en la primera declaración de una pública que hizo al respecto el 29 de marzo, que el caso solo lo involucra a él, que están por fuera el Senado, el Partido Nacional y el Gobierno. La bancada de senadores del Frente Amplio, en tanto, transmitió a la vicepresidenta Beatriz Argimón el pedido de que PNAD se tomara licencia y retorne cuando la justicia se pronuncie. Bien, pidió licencia, lo veníamos reclamando nosotros, no lo hizo porque nosotros reclamamos, ¿no? Pero creo que estaba en lo justo, ya esto es una cuestión de principio, de sentido común, inclusive el senador del Partido Nacional, Gustavo Pena, solicitó licencia en el Senado a partir del próximo lunes 8 de mayo hasta el miércoles 7 de junio, informó la asesoría de prensa del legislador. La solicitud fue presentada este jueves, ayer, a las 11 y 30 de la mañana a la presidenta del Senado, Beatriz Argimón, y es por motivos personales según el documento. Tengo el documento acá que dice simplemente, señora Presidenta de la Cámara de Senadores, escribana Beatriz Argimón, presente, de mi mayor consideración, a través de la presente solicito licencia por motivos personales desde el lunes 8 de mayo hasta el martes 7 de junio del corriente año. Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente, Gustavo Pena, es senador de la República. Ese es el documento, fue recibido a las 11 horas 20 minutos de ayer jueves 4 de mayo. El lunes empieza la licencia, es lógico, a ver, es lógico. Ya hay 6 menores que denuncian a Penadez, además de Romina Celeste, ¿no? Hay 6 menores por distintos lados han denunciado a Penadez. Y todos relatan algo similar. Esto no da para más. Penadez está al caer, está al caer, no hay otra. Y va a ser, primero, una vergüenza absoluta y total, si esto se confirma. Y segundo, a mi modesto entender, yo sé que varios se van a enojar, este es un golpe letal al gobierno. Y un golpe letal al presidente de la República. No tengo la menor duda, no sé, se enojen conmigo los blancos, los multicolores, lo que sea, digan lo que quieran, pero ese es mi parecer. Es mi parecer. Para el lunes próximo vamos a preguntarle a toda la audiencia qué opinan de este caso, tras las 6 denuncias nuevas de menores en tiempo actual, no como Romina Celeste, que tiene 30 años, creo, una cosa así, y dice que le ocurrió cuando tenía 13. Estos son de tiempos ahora, que pasaron ahora, que hablan que ahora mantenía relaciones y le pagaba a menores por tener sexo en un hotel. Esto es muy grave, esto es gravísimo, es gravísimo, realmente gravísimo. No me voy a extralimitar hoy, no me voy a extralimitar, solo voy a decir que esto se sabía, esto se sabía. Hay muchos legisladores, y sobre todo los más veteranos, lo que hacen varios periodistas, que sabían actitudes de penadez que realmente dejaban mucho que desear, mucho que desear. Y no hablo de su condición sexual porque cada uno debe hacer de su culo un pito. Y el respeto a la intimidad de cada una de las personas. El respeto a la intimidad y la intimidad sexual de cada una de las personas. Cada uno es como es y punto. No nos metemos. Pero acá había límites que se pasaban. Y presumo que había más de una persona cercana a penadez que conocía perfectamente algunas actitudes y algunos hechos que ocurrieron durante añares que protagonizaba Gustavo Penadez. No vamos a hacer un incendio, ni vamos a querer apagar el fuego con Nasta. Pero no podemos seguir con la hipocresía actual de un sistema político que por tan hipócrita se transforma en cómplices de muchas cosas que han pasado en nuestro país. Lamentablemente es así. Y yo creo que si esto hay lógica y si una vez más la impunidad no le gana a la realidad, creo que acá acaba de caer Gustavo Penadez. Y tendrá que pedir el desafuero, la fiscalía, y tendrá que querer declarar y será sancionado duramente como abusador de menores Gustavo Penadez. Todo se encamina a que esto ocurra de esta manera. Todo ocurrirá de esta manera seguramente. Yo hasta ahora pensaba se va a salvar, se va a salvar. Lo van a salvar, no lo van a salvar. Ahora creo que con este cúmulo de denuncias, porque a no ser que sea todo algo preparado y que esos seis menores que han ya denunciado y hay más menores para denunciar, se hayan confabulado, alguien les haya pago para que vayan todos a declarar lo mismo. Todos a declarar cuánto le pagaba, qué es lo que hacían en el motel, a qué motel iban, dónde lo levantaba, en qué parada de taxi los levantaba, en qué auto iba, qué color el auto. En fin, tiene que haber una confabulación que sería más grande todavía que una asociación para delinquir. Y yo no creo. Yo no creo. La verdad, sinceramente, creo que acá Penadez metió la pata y en esta oportunidad, en un delito tan delicado, tan rechazable por la sociedad, va a caer Penadez. Lamentablemente, creo que es así y esto será, reitero, un golpe importante para el presidente de la República y para el Partido Nacional y la coalición multidormista. No hay que aflojarle a la vida y cuando te trate mal nunca te des por vencido jamás, jamás. No hay que aflojarle a la vida aunque te cueste llorar no te des por derrotado jamás, jamás. Uno tiene que pelear por todo lo que quiere y hasta el día en que uno muere tiene que luchar No hay que aflojarle a la vida Qué lindo tema de Palito Ortega, ¿no? No hay que aflojarle y no hay que aflojarle y no le vamos a aflojar. Pero no hay que aflojarle, no, no hay que aflojarle. Es muy fácil decirlo pero a veces se te cae todo encima, ¿no? Y yo sé que hay gente que no se está escuchando que está deprimido, que está mal que no encuentra una salida a los problemas que los problemas son de todo tipo pero especialmente los problemas son económicos de falta de trabajo de problemas de familia y bueno, se deprime ¿Quién no se deprimió alguna vez? ¿Quién no se puso triste alguna vez también? Bueno, hay que buscarle soluciones y no hay que aflojarle la vida como dice Palito Ortega en este caso. Bueno, ninguno, nadie habla busco por todos lados, no encuentro Mirta está buscando por todos lados trató que habla alguna persona nadie habla del caso Penadez nadie, ni una persona ni Heber salió ahora a defenderlo de nuevo nadie, ni una persona habla todo el mundo, ¿de qué habla? y bueno, habla de Irene Moreira habla de la que se mandó Irene Moreira que ayer le dedicamos prácticamente todo el programa y ahora hay repercusiones vamos al intendente de Canelones llamando Orsi, habla de este tema y habla de las campañas electorales y habla de las mentiras que dicen los candidatos ¿se incluirá él también? ¿cómo será la cosa? a ver, es muy interesante lo que dice y parece que suena de sentido común lo escuchamos el problema es que en la campaña electoral en las campañas electorales y me voy de este tema de vivienda voy por ejemplo a decir se va a hacer una reforma de la seguridad social sin aumentar la edad el propio presidente de la república dijo eso y yo no creo que nos estuviera mintiendo por mentir yo creo que el entusiasmo de la campaña electoral y la adrenalina para conseguir votos hace que a veces digamos cosas que en este caso no lo dijo directamente la ministra se habló de un número 50.000 cuando si hablamos y miramos la plata que hay no hace 50.000 nosotros en Canelones venimos trabajando bien con el ministerio hay algunos proyectos nuevos y hay muchos que los estamos inaugurando que vienen del periodo anterior ¿saben qué? lo bien que hacemos es no parar la máquina de la construcción de vivienda al próximo gobierno le tocará algo que quede de este también supongo creo que se abusa con aquello de hicimos un récord batimos récord en esto y lo otro como que venimos a fundar el país y bueno y ahí es donde me parece que desde la política cometemos el error de salir a batir el parche como que menos mal que llegué porque si yo no vengo este país no marcha entonces yo puedo criticar lo que se hace o lo que no se hace y haber aplicaciones lo peor de todo es decir una cosa y después decir una cosa por conseguir votos hay ejemplos de sobra de esto y capaz que lo podemos comentar nosotros también me puede pasar el tema es que la ciudadanía no debe perdonarnos eso tenemos que ser claros por ejemplo de salir a decir el día que lleguemos al gobierno no vamos a subir los impuestos el día que lleguemos al gobierno no vamos a subir los combustibles subir los combustibles y como sabes que no va a subir los combustibles el día que a Daniel Martínez se le ocurrió decir eso se hundió yo creo que debemos acostumbrarnos bastante más a trabajar con la verdad peluquería italiana le pusimos música de tarantilla a la peluquería que se corta Ramoncito peluquería italiana marcelo y leonardo más de 50 años haciendo clientes amigos te esperamos bueno no todos le dan palo a Irene Moreira hay también que lo defiende el presidente que ha habido abierto intenta una defensa pero que a mí me parece tan burda tan burda que me da lástima que un señor serio preparado como es este senador finalmente termine diciendo tanta boludez junta pero bueno acá está bueno ahora se pone el foco en la adjudicación de una vivienda a una persona que yo considero que está en estado de vulnerabilidad nos llenamos la boca hablando de la mujer de las actitudes que se han tenido tradicionalmente con las mujeres y cuando aparece una mujer sola con una hija a su cargo en situación de vulnerabilidad como al parecer es militante de cabildo abierto porque no sé quién es en realidad la persona beneficiada se arma un soberano escándalo cuando yo tengo entendido porque la ministra ha sido muy clara en eso que se actuó de acuerdo a las normas que están vigentes en materia de adjudicación de vivienda que permiten en casos excepcionales de vulnerabilidad con el asesoramiento técnico que supongo que los técnicos del ministerio son técnicos que deben tener las más variadas filiaciones políticas plantearlo como un caso de clientelismo político yo rechazo por completo de que se haya incurrido en prácticos de clientelismo político bueno salió salió a defenderla pero sin argumentos a ver Domenech 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 a dedo a dedo le dieron a alguien que está con ustedes que trabaja en la mañana por favor Domenech hizo lo mismo que hicieron los blancos los colorados el frente amplio siempre toda la vida y usted vino acá a la política se metió en la política después de jubilarse estar en la presidencia de la república usted vio lo que es el acomodo lo conoce más que nadie usted era el escribano de presidencia de la república no sea malo no sea malo no salga a quemarse de esta manera se cae se cae su figura se cae su figura Irene Moreira la macaneó y la misma macaná que hicieron mucho pero ella todavía salió a defenderse y mal diciendo mal las cosas todavía que cupo no hay ningún cupo es mentira me hago responsable es mentira es falso que haya un cupo para el ministro para otorgar al dedo una no 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 existe no existe lo que existe es el clienterismo político el acomodo de siempre el acomodar a alguien y pagarle a alguien por apoyarte con una casa le regaló un apartamento a una señora que la señora la necesite bien hay 500 mil uruguayos que la necesitan cuando se pide para anotarte en un sorteo se anotan 125 mil uruguayos porque a ella bueno no es la mujer es Irene Moreira es Guido Manini Río ni siquiera es Cabildo Abierto es Irene Moreira que es la fiel representante de la política de mierda de este país la política de mierda la que ellos dijeron que venían a cambiar no puede ser no puede ser no puede ser tenemos que dejarnos de joder de una vez por todas de una vez por todas tenemos que dejarnos de joder de una vez por todas no puede ser en la ruta nacional 14 a la salida de Gualeguaychú hacia Buenos Aires parador y hotel El Tahué un parador familiar completo con atención las 24 horas y un variado menú que será el deleite de sus visitas y en su predio hotel El Tahué habitaciones confortables con telecable calefacción y todo el confort que nuestros agasajados merecen un desayuno bufuet completísimo y una atención personalizada de una familia con tradición de servicio parador y hotel El Tahué parada obligada de todos los uruguayos que serán especialmente bienvenidos bien y hay más crítica para Inene Moreira pero este es el mundo o sea a este hombre la verdad no lo conozco y capaz que es buena persona buen tipo y se equivocó y nada más pero si estuvo tres años tres años diciendo que era licenciado y que tenía el título de una licenciatura si firmaba como licenciado si lo llamaba y le decía licenciado él iba como los perros viste él iba ahora él sale a criticar a Irene Moreira o a ponerle condiciones a Irene Moreira esto de Peña te digo una cosa es increíble que tiene el partido clorado básicamente es la información que es de público conocimiento no vamos a ocultar que el tema lo vemos con preocupación ¿verdad? pero atentos a cómo ha sido ¿verdad? todo el procedimiento cuál es la información que la ministra ayer le entregó al presidente y este eso para nosotros es fundamental ¿no? ver efectivamente cómo se dio el procedimiento y que se hayan cumplido las garantías que ella manifestó existen en el procedimiento ¿conformó la explicación que dio ayer? bueno ayer fue muy poco el tiempo fue una entrevista no vimos la documentación creo que se van a sustanciar instancias a nivel parlamentario que permitan que la ministra pueda explicar cómo se dieron los pasos y cuál fue la herramienta que utilizó para la adjudicación con la preocupación obvia porque bueno se trata precisamente de alguien muy vinculado al partido político y bueno desde el Estado deben darse las garantías de que aquellos que concurren a un proceso en el que termina por ejemplo con un sorteo nadie ha sido excluido de su derecho o ha sido diezmado digamos en el derecho que le asistía a participar por esa vivienda pero bueno creo que no nos podemos adelantar que lo que cabe es primero que nada escuchar recibir la información y si ellas son satisfactorias no pasará nada y si no lo son veremos pero bueno por ahora es la información del público conocimiento y la escasa información que la ministra ha dado ayer en la conferencia de prensa creo que lo que merece primero que nada es el beneficio de que la escuchemos Adrián Peña ahora es el juez que la vamos a escuchar a mí no sé capaz que yo estoy equivocado y estoy haciendo un drama de algo a mí si me pasa lo de Adrián Peña que estoy tres años diciendo que soy licenciado que tengo el título después digo tengo el título y le digo al presidente de la república tengo el título y renuncio de un ministerio tengo que renunciar del ministerio no sé hago un pozo y no salgo nunca más de casa avergonzado hasta con el vecino que no me vea el vecino porque me da vergüenza y este hombre se va a la casa renuncia vuelve y ahora es un personaje ante las cámaras de televisión poniendo en tela de juicio y diciendo mejor que escuche le vamos a dar el beneficio de escucharla y no sé cuantas cosas la verdad estamos todos absolutamente locos ya no entiendo absolutamente nada te digo la verdad hay momentos en los que usamos poca energía y otros en los que ponemos TOD es normal que haya variaciones a lo largo del año en UTE sabemos que tu consumo energético puede tener oscilaciones por eso lanzamos cuota fija una nueva modalidad de pago que se ajusta a vos para que disfrutes la energía eléctrica todo el año pagando todos los meses lo mismo de acuerdo al promedio de los importes de tus facturas de los últimos 12 meses entra al simulador calcula tu cuota fija e informate más sobre las condiciones en UTE.com.uy UTE transformando con energía en nuestro país bien muy bien vamos tenemos a Gandini a Gandini también opinó que Gandini aprovecha la oportunidad que me brinda como final de vuelta ciclista del Uruguay ¿se acuerdan? cuando llegaban en Radio Sport decía agradezco la oportunidad que me brinda esta querida emisora de Sport para saludar a la vieja al viejo que vengo bien estoy bien comido ¿se acuerdan? que decían que fue una estapa dura llegamos a duras penas acá está Gandini dale dale escuchemos sorprendido ¿qué quiere que le diga? yo no sabía que el ministro o la ministra tiene un cupo que pueda reservarse según se dice para algunos casos de emergencia con respaldo formal pero para otros para ser adjudicada discrecionalmente eso para mí es nuevo vamos a esperar a que se aclare más formalmente y con elementos para tener una opinión definitiva ante la iniciativa del frente amplio de convocar a la ministra a comisión Gandini dijo que está de acuerdo el rol del parlamento es representar legislar y controlar y su tarea es controlar al poder ejecutivo independientemente del partido no es una tarea de la oposición es una contraparte de poderes que son independientes así que cada vez que se pide la comparecencia de un ministro a una comisión o al parlamento yo lo voto después vendrá en cada caso las explicaciones y los respaldos si proceden pero me parece bien con vida tienes la mejor compañía aquí y en cualquier punto del país porque vida tu servicio de compañía te asegura su cobertura en el lugar que la necesites incluido Montevideo vida a tu lado en todas partes bien y para terminar Heber ahora está respaldando a Mendoza al que él interpeló y le dijo de todo y que había transformado la cárcel en la universidad del delito en el periodo pasado ahora lo defiende ¿qué tendrá Mendoza? ¿qué tendrá el petiso? ¿no? la verdad no se puede creer escuchemos ratifico nuestra confianza en el director Mendoza que hizo la explicación del caso la situación de estos lamentables homicidios que sucedieron en el penal de libertad no es nuevo comparado con lo que o sea no es cifras que puedan mañana salir de lo que lamentablemente es común digo esto porque el año pasado teníamos la misma cantidad de homicidios tenemos una superpoblación carcelaria dramática el señor el doctor Petit como miembro y asesor y fiscal en su actitud con respecto a las condiciones ha hecho un avias corpus sobre la situación del penal de Canelones nos viene bien sobre todo porque nos ayuda a que exista en todo el estado la comprensión de la urgencia que nosotros tenemos en la realización de obras nosotros estamos apurando expedientes que por la situación pesada del estado la burocracia estatal van muy lentos y nos gustaría que esta construcción de estos penales fuera y empezara mañana mejor dicho hoy y muchas veces hay excesos de cuidados en la administración que llevan en el tercer la posibilidad de concretar lo que para nosotros no es urgente hoy era urgente ayer que caradura que caradura que caradura es un crack un crack ahora le echa la culpa al gobierno a la burocracia estatal dijo que él fue el representante de la democracia estatal y el manipuleo durante 35 años ustedes cuentan 35 años y ahora es un crack la verdad es un crack es un crack loco la verdad me saco el sombrero me saco el sombrero con Heber no lo puedo creer que Heber no, no, no eso no no, no no, no no, no no, Ramosito no, no se la llevo no se la llevo no sea malo dele dele ¿nos vamos ya? ¿ya nos vamos? ah no sea malo bueno ¿con qué nos vamos? yo tenía hoy la verdad la milanesa también no me la dejaron no tenemos más tiempo bueno está bien nos vamos nos vamos hasta el lunes ¿no? el lunes que viene estamos lunes 8 de mayo volvemos con buenos días buena onda espero que les haya gustado yo quiere que le diga la verdad a mí me recalienta me recalienta que gasten los políticos la ministra todos todos estos todos estos actores vos decís Peña tenemos a Peña ¿no? dando cátedra de ética cátedra de ética mentiroso patológico tres años haciéndose pasar por licenciado no 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 entiendo nada y todo lo que hacen es con la plata nuestra miren que la plata suya es la mía nosotros pagamos ellos despilfarran gastan se enriquecen viajan por el mundo mañana el lunes les voy a contar algunos viajes nuevos que hacen nuestros queridos legisladores con nombre con apellido cuánto salió el pasaje a dónde fueron a qué fueron a hacer a qué hoteles fueron qué viáticos gastaron si devolvieron o no devolvieron viáticos nos vamos a divertir pero ya estoy cansado muy cansado la verdad pero seguiré luchando que sigan haciendo todo con mi plata con mi plata por la culpa del gobierno hay una auténtica legión de araganes que mantengo con mi plata hospitales donde nunca tengo que atenderme yo y justamente se sostienen con mi plata intendente diputado concejal y senador esa inútil gente vive con mi plata el docente el cuidado el abogado el defensor y sus parientes comen todo con mi plata con mi plata las mujeres pobres tienen un colchón donde sus bajas pasiones se desatan y conciben siete hijos gracias a la asignación que los viste y alimenta con mi plata con mi plata y que bancarle su cultura educación mientras yo mando a mi hijo a una privada gracias gracias Ramoncito por todo querido amigo que tengan buen fin de semana Mircita buen fin de semana para vos también nos reencontramos el lunes que viene con las mismas ganas el mismo entusiasmo y la misma pasión que le ponemos siempre arriba con todo nos vemos mañana chau hasta mañana los actos para la inauguración de otra fábrica que hicieron con mi plata de otra cuadra con asfalto y con vacío buenos días buena onda un programa interactivo diferente con noticias distintas exclusivas y de actualidad buenos días buena onda el programa de Jorge Bonica buena onda buena onda gracias por su participación gracias